Esto, no lo sabías, todas las espantosas predicciones de Nostradamus que se han vuelto realidad. El boticario y astrólogo francés es probablemente uno de los profetas más conocidos del mundo, a pesar de que vivió en el siglo XVI. Nostradamus fue un boticario y astrólogo de origen francés que se hizo mundialmente conocido por su libro Las profecías, publicado en 1555, y en el que el galo revela de forma enigmática y críptica los acontecimientos históricos más importantes que iban a suceder en el futuro. La fama de Nostradamus surge de sus supuestos dotes adivinatorios, que le han convertido en uno de los profetas más conocidos de todos los tiempos. No en vano quienes se encargan de interpretar sus versos, las predicciones de Nostradamus están escritas en cuartetas. Aseguran que son muchas las ocasiones en las que el francés ha acertado de lleno. No obstante, hay varios hechos que tradicionalmente se admite que sí fueron predichos por Nostradamus. No son muchos, pero son acontecimientos extraordinariamente importantes en el devenir mundial. Aunque la lista es mucho más larga e incluye, entre otras cosas, eventos tan significativos como, por ejemplo, el crimen de los Kennedy o la reciente muerte de Isabel II. Incluso hay quienes ven otros funestos presagios en los vaticinios de Nostradamus que muchos anuncian para el reinado de Carlos III en Inglaterra y sus sucesores. Las predicciones cumplidas de Nostradamus, o al menos las que han sido reconocidas ampliamente, son las siguientes. La Revolución Francesa tuvo lugar en 1789, y con su predicción se asocian varios de los versos de Nostradamus, como en un prólogo de las Centurias, donde el astrólogo y boticario francés alude a una renovación de siglo en 1792, cuando se abolió oficialmente la monarquía francesa y se proclamó la república. Otra cuarteta también habla del monje negro en gris dentro de Barenes, que muchos han interpretado como la huida de Luis XVI y su posterior detención. La coronación de Napoleón Bonaparte, una de las cuartetas que alude a este hecho asegura, un emperador nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio. Dirán con cuántas gentes se alía, que les parecerá menos príncipe que carnicero. El ascenso de Adolfo. Nostradamus incluso llegó a usar la palabra gister en sus versos, algo que se asocia al sonido del nombre del Führer. Escribió Adolfo nació en Austria y está considerado como uno de los líderes más seductores y peligrosos de la historia de la humanidad. Bestias feroces de hambre ríos tragar. La mayor parte del campo contra gister estará. En jaula de hierro el grande hará llevar cuando nada el hijo de Germán observará. Afirma Nostradamus en otra estrofa, lo que asocia estas profecías con el territorio germano. Ataques en Hiroshima y Nagasaki. Según algunas interpretaciones, Nostradamus avanzó hace siglos este cruento y dramático hecho histórico, que estremeció al planeta. Cerca de las puertas y dentro de dos ciudades, habrá dos azotes como nunca vio nada igual. Hambre dentro de la peste. Por el hierro fuera arrojados. Pedir socorro al gran dios inmortal. Dice su cuarteta. Algunos estudiosos de los presagios de Nostradamus venen dentro de dos ciudades y dos azotes como nunca nada vio igual. Una clara referencia a los ataques que se hicieron en la segunda guerra mundial contra Hiroshima y Nagasaki. Tragedia del vuelo 571 en los Andes. Algunos expertos están convencidos de que Nostradamus también adelantó la tragedia del vuelo 571, que en octubre de 1972 se estrelló en los Andes y que se convirtió en uno de los accidentes más conocidos del mundo de la aviación internacional, por las dramáticas situaciones en las cuales se vieron envueltos los supervivientes. El francés aseguró. La voz oída del insólito pájaro sobre el cañón del respirar sueño. Tan alto se elevará del grano la tarifa, que el hombre del hombre será antropófago. Los 16 supervivientes que sobrevivieron al accidente aéreo pasaron 72 días de infierno en la nieve y solo pudieron subsistir al comerse entre ellos. El 11 de septiembre. Para muchos intérpretes de las predicciones de Nostradamus, esta es una de las más claras. Sus versos afirman. 5 y 40 grados el cielo arderá. Fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante gran llama esparcida saltará, cuando se quiera a los normandos probar. Además, en el fuego del centro de la tierra hará templar alrededores de la ciudad nueva. Dos grandes rocas largo tiempo harán guerra. Luego Aretuza enrojecerá de nuevo el río. Hay quien relaciona las dos grandes rocas con las torres. Mientras que la primera cuarteta contiene indicaciones más explícitas como fuego acercándose a la gran ciudad nueva, Nueva York, o gran llama esparcida. En referencia a lo obvio. Hablando de algo un poquito más preocupante, al parecer Nostradamus y Bababanga tienen una idéntica y espeluznante profecía para el 2025. Ella falleció en 1996 en agosto. También dejó una larga lista de presagios para los próximos 3056 años. Sin embargo, no solo los une su habilidad, sino que también coincidieron en una espeluznante profecía para el 2025. Como acostumbran estos dos personajes, las profecías para el 2025 no son buenas. Para este 2024 Nostradamus predijo la abdicación del trono del rey Carlos III, que pese a que reveló que tiene cáncer, por el momento no renunció a la corona. Además predijo una batalla naval y un nuevo papa que hasta el momento no se concretó. Pero en cuanto al 2025, el primero en vaticinar caos fue Nostradamus. Quien aseguró que en algún momento del año estallará la anarquía y que Europa sufrirá las consecuencias. En el medio del caos que se vive entre Ucrania y Rusia, una nueva guerra estallará entre dos países. Pero lo peor es que se va a extender a un conflicto mundial, donde el Reino Unido incluso estará involucrado. Aquellos de las tierras de Europa se verán envueltos en guerras crueles. Advirtió y continuó. La antigua plaga será peor que los enemigos. Bababanga por su parte, lejos de desmentir al francés, también aseguró que estallará una guerra entre dos países. Pero las ramificaciones de este conflicto bélico se extenderá por el mundo, devastando a Europa y a su población. Otras predicciones para el 2025, como si esto fuera poco, Bababanga vaticinó visita de extraterrestres que coincidirán con un importante evento deportivo. Por su parte, Nostradamus pronosticó que al mismo tiempo Rusia y Ucrania podrían finalizar su conflicto el año que viene, por el agotamiento de sus ejércitos. Además, Brasil también tendrá problemas por actividad volcánica e inundaciones. Aunque en este último punto, este país ya sufrió daños devastadores en el 2024. Al igual que cada año, solo quedará esperar para verificar qué grado de efectividad tuvieron ambos videntes en estas espeluznantes profecías que ponen en alerta a cualquier persona. Cabe destacar que muchas de las profecías que hicieron ambos no se cumplieron, como por ejemplo el supuesto fin del mundo. Nostradamus afirmó que el mundo se iba a terminar en 1999. Muchas personas durante ese tiempo no podían estar más nerviosas. El tema fue tan serio que varios medios de comunicación abrieron un espacio para hablar de teorías de que se terminaba el mundo. Nostradamus escribió El año 1999, séptimo mes, vendrá del cielo un gran rey de espanto. Resucitará el gran rey Ángol Moïse. Antes, después, Marte reinará por buena dicha. Sobra decir que el planeta jamás explotó. Tercera guerra mundial. Nostradamus, en su libro de las profecías, también redactó una guerra mundial para el 2006. El hombre describió el suceso como un momento en que habría una pestilencia de la que ni jóvenes, ni viejos, ni bestias sobrevivirían. Esto claramente no sucedió. Y aunque en algún momento se vieron fricciones entre países, la predicción no se cumplió. Es importante recalcar que cualquier vaticinio de Nostradamus pecó, no por acierto, sino por similitud con los hechos posteriores al momento de la escritura. Él, para muchos, es considerado como un gran observador que, viendo los avances de su tiempo y reconociendo los conflictos de las naciones emergentes, planteó algunos hipotéticos en escenarios futuros, en su caso muy catastróficos. Si te gustó el video, por favor, dale like y dejame un comentario. Me ayudaría muchísimo. Gracias. Si te gustan estas curiosidades, imagina las cosas que podés descubrir leyendo mi nuevo libro. Esto, no lo sabías, curiosidades y la vida. Cada página está llena de hechos sorprendentes, que te van a hacer ver el mundo de una manera completamente diferente. Descubrí lo que no sabías, pero que siempre estuvo ahí. En la descripción o comentarios te dejo el enlace.